como hago siempre que te hablo de fotografía o de música lo primero es hacer el típico aviso el típico aviso de informarte que no soy un fotógrafo profesional ni siquiera soy un fotógrafo amateur la verdad es que no tengo suficiente paciencia como para tomar fotografías y en este sentido pues lo que te voy a contar es desde un puro aficionado a la tecnología así que seguro que si tú eres un amante de la fotografía le podrás sacar mucho más partido del que yo te voy a contar sin embargo lo que siempre me ha gustado ha sido la fotografía por lo menos verla ver las fotografías en blanco y negro es una cosa que me apasiona porque me llama mucho la atención la capacidad que es una persona de sacar una imagen y sobre todo con una gama de colores tan reducido como puede ser una de blanco y negro donde solamente tienes la gama de gris bueno dicho esto lo cierto es que hay determinadas técnicas que me llaman mucho la atención técnicas que siempre he querido aplicar y una de estas técnicas es precisamente la técnica de la cámara rápida o también como se conoce en inglés timelapse en qué consiste esta técnica pues consiste en hacer fotografías repetidas de un proceso que tiene una duración determinada para luego convertirlo en un vídeo de una duración mucho más corta esto lo típico es el ciclo de floración por ejemplo de un rosal que dura entre 6 y 8 semanas y tú lo vas a ver en pocos minutos vas a ver todo el ciclo de floración del rosal en unos pocos minutos y con esto te haces una buena idea de la otra manera la floración es prácticamente imperceptible al ojo humano y lo que no vas a hacer es estar durante 6 u 8 semanas haciéndole fotografías tú directamente y en este sentido aquí es donde interviene la parte de la tecnología donde va a intervenir pues como te puedes imaginar la raspberry pi la raspberry pi para hacer todas estas fotografías una detrás de otra y que raspberry pi puedes utilizar esto te lo contaremos adelante pero yo te puedo adelantar que puedes utilizar desde una raspberry pi 0 hasta una 4 lo que tú consideres indicarte que esto es un proceso relativamente sencillo pero ahora con los rigores del verano lo cierto es que no me apetecía hacer un podcast demasiado complicado demasiado vaya demasiado farragoso creo que un podcast como este es un podcast perfecto para disfrutado para disfrutarlo en familia para hacer todo el montaje con vaya o hacerlo en familia o hacerlo tú solo esto ya depende pero para hacer en familia está muy bien porque puedes hacer participar a toda la familia en todo el proceso tanto desde el montaje del equipo de la posición de la cámara en fin todas estas fijaciones hasta luego convertirlo en un vídeo y y posteriormente publicarlo en youtube para que cualquier otro lo pueda disfrutar en fin que creo que es algo que vale la pena y sobre todo si la puedes disfrutar con más personas pues todavía mejor así que como te digo el objetivo del podcast de hoy es precisamente eso como crear un timelapse con la raspberry pi soy lorenzo y esto es atareado punto es versión podcast este es el episodio número 92 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un ups hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la vas a encontrar aquí antes de que te cuente todo esto de el timelapse y cómo lo he hecho yo quiero comentarte que es lo que hago normalmente todos los jueves que es lo que vas a encontrar esta semana en atareado punto es tanto en lo que se refiere a artículos y tutoriales como en lo que se refiere a aplicaciones respecto al tema de artículos y tutoriales y empezando por la parte de artículos indicarte que esta semana lo que he publicado es un artículo referente a un problema que he tenido con el bluetooth de mi portátil de mi del xps 13 es un problema que he tenido y que no soy consciente de que lo haya tenido hasta ahora yo pienso que en un momento determinado he llegado a utilizar el bluetooth de del del portátil pero después del problema que he tenido no tengo claro que lo haya llegado a utilizar en ningún momento así que te explico cuál es el problema que he tenido en el artículo en cuestión te explico cómo lo resuelto y te explico también cómo puedes resolver cualquier otro problema que tú tengas relativo a hardware utilizando la misma técnica que he utilizado yo bueno por lo menos serás capaz de descubrir dónde está el problema y luego ya buscarle una solución por otro lado en cuanto al tema del tutorial este de nuevo es un tutorial un tutorial sobre scripts en bash en este caso lo que me he centrado es en cómo puedes crear un script donde pides argumentos al usuario para que los introduzca pero directamente en la línea de comando es decir pones el nombre del script más los argumentos que necesita esto es algo bastante sencillo lo único es que lo he montado todo para que se entienda cómo tienes que hacerlo y cómo tienes que ponerlo para que sea lo más funcional posible en este sentido no solamente te pide los argumentos que necesitas sino también que puedes poner argumentos opcionales y sobre todo que puedes poner una ayuda una ayuda que le será de gran utilidad al usuario para sacarle la máxima productividad al script que hayas que hayas hecho respecto al tema de aplicaciones bueno aquí como de costumbre te digo estoy trabajando en las aplicaciones o las extensiones para no mes él estoy migrándolas para utilizarlas con nome 332 y al paso que voy me da la impresión que voy a tener las que ampliar a nome 334 o la siguiente versión que esté disponible pero en paralelo también estoy haciendo y tal y como le te comenté en un artículo en un podcast anterior estoy migrándolas a linux min en particular al escritorio de cinnamon para que no solamente los usuarios de no mes él le puedan sacar partidos sino también los de los del escritorio los decir los de cinnamon ya te digo que conforme los vaya teniendo te irá avisando para que si tú lo consideras así puedas hacer de beta tester y sacarle todo el partido posible bueno dicho esto empezamos o quiero contarte cómo he hecho yo mi time lapse con la raspberry para que tú pues si lo quieres o lo consideras lo puedes hacer ya sea solo o acompañado lo primero y evidentemente es decirte qué cosas necesitas y sobre las cosas que necesitas pues lo más cierto y lo más evidente es la raspberry pi y cuál tienes que utilizar bueno pues aquí en fin esto ya depende de ti de las que tengas de las posibilidades y de lo que tú consideres pero vaya básicamente puedes utilizar desde la 0 hasta la 4 yo en particular me decantaría por la 0 más que nada por el reducido consumo de recursos porque para hacer una fotografía con esta te sobra perfectamente y luego que la puedes emplazar en cualquier sitio y vaya no ocupa lugar no es que la raspberry pi 3 sea un arma toste pero bueno desde luego la raspberry pi 0 es la mitad lo siguiente que vas a necesitar es una micro sd o un usb esto ya depende de tú como lo tengas organizado si es una raspberry pi 0 evidentemente pues te vas a tener que apañar con un con una micro sd y en esto lo único que tienes que tener en cuenta que ya es bastante importante es el tamaño de la micro sd o de la o del usb ya te digo porque pues hombre porque si vas a hacer un timelapse de 48 horas con un tamaño por imagen de 5 megas pues y solamente has puesto una micro sd de 2 gigas lo más probable es que no puedas hacer todas las fotografías en este sentido y para que te hagas una idea teniendo en cuenta que cada fotografía puede estar en torno a los 5 megas y que yo por ejemplo en este en mi caso he hecho una fotografía cada 5 minutos la cuestión es que más o menos me voy al giga y medio 2 gigas depende también puedes reducir el tamaño de la fotografía que en lugar de ser de de 5000 megapíxeles creo recordar que es pues hacerla de más pequeña porque al final lo único que vas a hacer es convertirla para que sea un vídeo full hd de 1980 por 1020 vale entonces aquí ya todo depende y puedes acomodarlo todo tanto a tus necesidades como a realmente los requerimientos que tengas lo siguiente y otra cosa que es evidente es una cámara y aquí tengo que resaltarte una cosa es que tiene que ser una cámara apta para la raspberry pi yo en principio lo que he utilizado es la versión 2.1 creo recordar de la raspberry pi de la cámara que es una anuar y te digo esto por lo siguiente además de la oficial que es con la que he hecho las fotografías he utilizado o he probado otras dos otras dos que no son de la marca no son de raspberry de la fundación sino que son cámaras de otro fabricante y qué es lo que me he encontrado pues lo que me he encontrado es que de las dos una que está especialmente diseñada para la raspberry pi 0 funcionaba bastante bien ya actualmente la estoy utilizando pero la otra que se suponía que podía funcionar tanto para la raspberry pi 0 como para la raspberry pi 3 lo cierto es que para la raspberry pi 0 no funcionaba tú lanzabas para hacer una captura de o sea para hacer una fotografía y no hacía nada simplemente se quedaba bloqueado y para la raspberry pi 3 dependía de cómo le diera a ella la gana hacer la fotografía quiero decir que a veces la hacía y otras veces no o sea que con esto yo te recomiendo que tengas cuidado a la hora tanto de comprar la o sea de comprar la cámara como a la hora de instalarla tampoco es que tenga nada del otro mundo pero bueno el que advierte o el que avisa no es traidor por otro lado está el tema de la alimentación eléctrica y es que al final el tema de la alimentación eléctrica te va a parecer una tontería pero es importante porque si vas a hacer las fotografías en mitad del campo pues aquí tienes un pequeño problema y es que no tienes energía no tienes suministro eléctrico aquí tienes dos opciones o te vas a una placa solar y a partir de ahí pues ya empiezas a trabajar o bien la otra solución es un power bank el problema del power bank es que estás limitado por la capacidad del mismo yo en mi caso tengo un power bank de 20.000 miliamperios hora y esto suponiendo que te vas al caso más desfavorable de un consumo exagerado de 3 amperios pues viene a ser algo más de 6 horas para una raspberry pi 3 lo cierto es que estoy yendo al caso más desfavorable un consumo de 3 amperios que no va a ser en ningún caso ese a lo mejor es fácil que te vayas a las 10 horas pero claro es arriesgado desde luego no vas a poder hacer un timelapse de toda una de todo un día pero si por ejemplo de un amanecer esto lo puedes hacer sin problema y luego por último algo que no le había prestado inicialmente atención es al soporte para la cámara evidentemente la raspberry pues la pones en una superficie plana ya el tema de la ventilación lo dejo a tu elección ese es un problema adicional pero está el problema del soporte de la cámara claro la cámara va unido a la raspberry pi mediante un bus ese bus es flexible y no puedes utilizarlo para apoyar la cámara porque al final se vence pero no solamente eso como es un bus plano de una anchura de un par de centímetros también te hace de vela con lo cual si no lo fijas bien lo que vas a hacer o lo que va a conseguir el viento es moverlo y te van a salir muchas de las fotografías distorsionadas que es algo que no te interesa para nada con lo cual tienes que fijarlo de una manera que el viento o el aire no te influya yo en mi caso al final como lo he hecho entre dos al lado de una barandilla la he cogido a la barandilla y todo lo he atado mediante dos pinzas vaya algo bastante rudimentario o muy tosco como lo quieras ver pero lo suficiente como para que aquello no se moviera y la verdad es que desde mi punto de vista yo creo que ha quedado suficientemente bien luego está el tema de tomar las fotografías aquí la cosa es bastante sencillo en principio empecé como de costumbre en mí haciendo un script con python para hacer las fotografías para sacarle máximo provecho etcétera etcétera pero al final no me he querido complicar la cabeza y no me he querido complicar la cabeza más que nada por el tema de que estamos en verano y tampoco estamos para que la cabeza se te ponga hecha un tambor entre los calentamientos normales y los calentamientos del sol así que he utilizado una aplicación que es propia de la fundación raspberry que se llama raspi steel esta aplicación te permite hacer fotografías de una manera súper sencilla simplemente la línea de comando es raspi steel menos hoy el nombre del archivo que quieres guardar y con eso ya lo tienes aquí tienes que tener en cuenta que al hacer la fotografía la fotografía puede quedar volteada en horizontal o en vertical con lo cual deberás de corregirlo esto lo puedes corregir o bien una vez hayas hecho todas las fotografías volteándolas todas o bien directamente cuando tomes la fotografía que cada vez que tomes la fotografía la voltee en horizontal o en vertical según necesidades por eso es muy importante que cuando hayas hecho todo el montaje y lo tengas todo preparado hagas varias pruebas varias pruebas para ver exactamente cómo te queda la composición y no te encuentres con que estás haciendo fotografías de la silla cosa que como puedes imaginar me ha pasado o que la cámara esté torcida o que como digo la imagen sale salga volteada en horizontal o en vertical pero no solamente esto sino que la aplicación raspi steel te permite otras modificaciones otros parámetros adicionales además de voltearlo de forma horizontal y vertical algunas de estas modificaciones son por ejemplo el contraste el brillo la saturación el valor iso el balance de blancos todo esto lo puedes modificar bueno realmente todo no va a depender un poco de la de la cámara que estés utilizando desde luego con la no ir 2.1 se puede hacer y funciona perfectamente además de esto puedes aplicar diferentes estilos o diferentes efectos a mí o desde mi punto de vista yo prefiero aplicar todos los efectos a posteriori utilizando alguna de las aplicaciones de las miles de aplicaciones que tienes disponibles en linux pero bueno con independencia de eso siempre si lo quieres hacer y no quieres perder el tiempo pues a la vez que estás haciendo las capturas de imágenes puedes hacerlo aplicar los efectos que efectos tienes disponibles pues bueno tienes desde invertir colores efectos de pintura al óleo efectos de dibujo animado efectos pastel y así como eso pues una barbaridad más en cualquier caso te recomiendo que le pegues un vistazo a la documentación de la fundación raspberry donde encontrarás todo tipo o sea todos estos efectos perfectamente descritos así como las posibilidades que tienen esta aplicación y otras aplicaciones que van destinadas también a la cámara una vez ya te he explicado la aplicación que he estado utilizando para hacer las capturas de pantalla lo siguiente es programar la captura para programar la captura yo lo que he hecho ha sido un sencillo script en base que además está disponible desde la documentación de la propia raspberry p foundation y aparte del script en base lo he programado mediante cron de cualquier manera te digo que tienes disponible en la página web en atarea.es un tutorial de scripts en base desde donde puedes personalizar todavía más el script que hagas y a la vez si no estás muy habituado a utilizar cron también te recomiendo un artículo muy interesante que habla sobre la programación de tareas con cron con estas dos cosas puedes conseguir pues perfectamente lo que necesitas a partir de aquí te recomiendo que hagas un directorio que se llame home barra pi barra fotos donde ubiques todas las fotos y que no te haga las fotografías directamente en el escritorio en el escritorio no en el directorio de inicio de pi que te quedará hecho una guarrería como te puedes imaginar a mí también me ha pasado por precipitarme y luego también que crees evidentemente un script que se llama el time lapse punto sh donde vas a poner todos los parámetros que necesitas si por ejemplo el tema del volteo o si le quieres aplicar algún efecto o si quieres cambiar la saturación o el brillo o lo que tú consideres dicho esto una vez tengas hecho el script lo único que tienes que hacerle es darle permisos de ejecución y a partir de aquí integrarlo en cron integrarlo en cron según lo que te he puesto directamente las notas del podcast por último queda montar la película para montar la película mi recomendación es que utilices ffmp es muy sencillo en las notas del podcast te he puesto la línea que tienes que poner para que a partir de todas las fotografías realizadas en jpg lo conviertas a un vídeo en mp4 y el resultado es espectacular bueno yo te he dejado en las notas también un enlace a youtube donde se ve el vídeo que he montado lo cierto es que con esto ya tienes bastante ya tendrías hecho tu montaje en time lapse o sea tu montaje del time lapse en la raspberry y quedaría pues como como ves pero lo suyo es que le des un poquito ya de el toque característico que sería añadirle por ejemplo el audio añadirle una banda sonora para que todo quede mucho más vaya que quede mejor básicamente y eso es lo que también te he indicado en una nota en las notas del podcast así que con las dos instrucciones estas tanto para convertir las imágenes en vídeo como para añadir el audio al vídeo lo tendrías todo completamente terminado así que nada yo aquí te dejo mi propuesta para entretenimiento tuyo personal o en familia eso ya como tú veas y espero que lo disfrutes tanto como lo he disfrutado yo peleándome con la posición de la cámara y con otros medios afines y nada me despido hasta el próximo lunes en las notas del podcast que encontrarás en atario a punto es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo a la vez también te recuerdo que tienes allí las notas de los de las instrucciones que tienes que utilizar pues para los diferentes cosas para crear el time lapse para convertirlo a vídeo o audio o en fin todo esto te recuerdo que puedes encontrarme en atario punto es que te pases por allí me dejas tu opinión del podcast ideas sugerencias y cualquier cosa que quieras dejarme y si puedes como de vez en cuando te digo en me dejes una valoración ya sea en ebox o en itunes porque esto viene muy bien para posicionar este podcast y que darlo a conocer a otras personas recordarte por último que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a esa red de podcast en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí con el tema de migrar extensiones de nomesel a nomesel 332 y denomesel a linux mismo venga un saludo y nos escuchamos el próximo lunes y